De ese mundo de mentiras tú eres lo real Pero el problema es que tú no te dejas amar Te busco y te busco y no das ni una señal Pero sé que con mi astucia yo te voy a ganar Te canto una canción y no funciona Me dices tengo no y esa excusa no me funciona Que no quieres nada tampoco me funciona Bésame la boca que ya llegó la hora No sé por qué me tienes con tanto jala jala Ven y háblame al oído y déjate de penteadas Bésame despacio que quiero recorrer contigo Todos los lados de tu cuerpo y de tus labios Si me das un chance vas a enloquecer Bésame despacio que quiero recorrer contigo Todos los lados de tu cuerpo y de tus labios Si me das un chance vas a enloquecer conmigo No sé por qué me tienes con tanto jala jala Ven y háblame al oído y déjate de penteadas Bésame despacio que quiero recorrer contigo Todos los lados de tu cuerpo y de tus labios Si me das un chance vas a enloquecer Bésame despacio que quiero recorrer contigo Todos los lados de tu cuerpo y de tus labios Si me das un chance vas a enloquecer Bésame despacio que quiero recorrer contigo Todos los lados de tu cuerpo y de tus labios Si me das un chance vas a enloquecer conmigo Bésame despacio mojame los labios Quiero probar esta estructura tuya de gimnasio Bésame despacio mojame los labios Quiero llegar donde más nadie ha llegado Bésame despacio mojame los labios Quiero probar esta estructura tuya de gimnasio Bésame despacio mojame los labios Quiero llegar a donde más nadie ha llegado Ryan Cox